Los 13 jugadores han entrenado normal, en principio todos bien para el partido, bueno, no solamente el partido, para un fin de semana largo, ¿no? Jugamos en Moscú, viajamos a Andorra, con lo cual necesitamos a todo el mundo físicamente preparado para estos dos compromisos. Obviamente si es el equipo que va líder en la Euroliga será por algo y sabemos que es un partido que vamos a tener que hacer un muy buen trabajo si queremos ganar. Yo creo que esto es una liga regular en la que, bueno, pues como todos los equipos y sobre todo en su situación que tenían jugadores nuevos necesitaban un tiempo. Nosotros también en ese momento también teníamos lesionados y gente nueva en el equipo. Nosotros hicimos un gran partido y fuimos capaces de ganarlo en Madrid. Lo de mañana es completamente diferente, ellos en casa son muy sólidos, tienen muchos puntos en las manos. Es un equipo que se mueve casi siempre por encima de los 85-90 puntos y eso hace que vamos a tener que estar muy atentos defensivamente y vamos a tener que jugar con mucho orden en ataques si no queremos salirnos de un guión de partido que de inicio se prevé muy difícil, claro. Ya bien, estamos con muchas ganas, sabiendo que hay mucho trabajo por delante, llegando a Moscú. Moscú siempre es un partido muy duro, muy difícil, ellos tienen una buena plantilla como siempre y si queremos ganar va a ser muy difícil de ahí. No, solo, bueno, yo creo que nuestro ataque está, estamos jugando mejor juntos, mis compañeros saben que si meto alguno me están empezando a buscar otra vez para tirar otro. Así que yo creo que es un señal que nuestro equipo ha mejorado.